No, todo, todo. A mi amiga hasta la revisaron así, la esculcaron. Aquí en la pasada para acá y luego... Oh my God, nos pararon y yo así como... ¿En serio? ¿Cómo no vuelvas a traer este carro aquí? Es que parece como que nos lo robamos. Y luego aparte está como medio polveada, dijeron estos vienen de la sierra. Dile que no podía parquearme, casi lo machuco. Dice, sí, ya sé, no es de usted. Mira, es que hace cuenta que llegamos y luego nos dicen, hey, segunda revisión, o sea, nos esculcaron. Y luego le dije yo, ¿qué pido con eso? O sea, nunca me ha tocado. Y dice, bájense por favor. Y luego dice Poli, es que no sé cómo pararla. Dice, es que no es mía. ¿Cómo le pongo el parking? Le dice, es que no es mía. Y luego le dice, yo sé que no es suya, bájense. Sí, se nota que no es de usted. Y pensó que no era ni mía ni de ella. Y le dije, no es de ella, pero es mía, señor. Y dice, ¿esta camioneta es suya? Y le dije, así como la ve, aunque parezca calentón, es mía. Tiene papeles. Y me dice, me dijo, bueno, ya nos revisó todo. Y luego acá, duramos, ponle unos 20 eventos ahí con él. Y yo estaba nomás y dijo, ¿usted qué? Y yo, ¿qué? Y lo dice, a ver, soy mí para ver si es este, la persona yo. De carro. Aquí está, señor, joven, señor, aquí tienes, mía. Y lo me dice, le gusta mucho este color porque es negro, mate. Y le dije, sí, señor. Y lo me dice, ¿cuántas camionetas tiene como estas? Le dije, es la única, joven. Sí, pues no, ya vivía ni qué decirle. ¿Qué trae en ese vasito? Enséñale el vasito que traías ahí. Y aparte me dices, cuídamelo, amiga. Yo traía mi vaso y luego me dice, señor, ¿qué trae en ese vaso? Y yo le dije, no puedo decir. Le dije, mi amiga se hizo pipí cuando veníamos. ¿Qué hizo ahí? Ay, no se ha vestido. No, no te creas, le dije, le dije, soda. No, le dije, soda. Y luego me dice, ah. ¿Puede abrirlo? Le dice, ¿puede abrirlo? Señor, sí, en serio. Y luego me dice, me dice, ¿a dónde va? Y le dije, pues voy a hacerme el pelo hasta acá. Le dije, hasta acá. Le dije, y ellos iban a venir, pero siempre vine yo y lo me dice, pásenme los papeles de su camioneta. Y lo bueno, lo bueno es que traía todo en regla, obvio. Y lo me dice, no, todavía, espérate, todavía me dice, qué gacho se portó, eh, nos quería humillar el señor. Y luego dice, dice, este es el título. Así es, señor. La camioneta está 100% pagada. Sí. Y me dice, ok, pásenle, gracias. Y nos fuimos, como a las dos cuadras, nos paró. Otra vez. Otro, pero de acá, allá de Tijuana, como un este. Y dice, ¿puedo checar los papeles de su camioneta? Y yo, oye, chica, a ver si no nos la robaron, güey, porque nos venían desde este, ¿no? No, pero luego. Es que se ve como que, como de esas, sí, pues. Ajá, calentón, pues, de esas que se roba la gente y las usan para otras cosas. Y luego, aparte, está bien andar, pues, polveada, sucia. Claro, yo le dije, sobrino. Yo manejo, no, que es una camioneta. Sí. No, pues, como no quería. Es una Mercedes luchona. No, 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 no. That's crazy. Te hablas. Lloramos con este pelote negro, más. Más, más, te van a estar pagando. Uf, van a decir, esta viene de Culiacán, de la Sierra Tarahumara de Culiacán. ¿Cómo decía la señora? Lárgate a Culiacán, a la Sierra Tarahumara. Y yo... Back to Mexico. Ah. Oye, los memes que decían, Mayili yéndose a la sierra. Oye, los memes que decían, Mayili yéndose a la sierra. Y con la charumara. A la sierra Tarahumara en Culiacán. Ay, no, se pasan, ¿eh? Con esos memes que hicieron. Bien ocupadas, pero lo bueno que la... Saludos, saludos a Mari. Sí, sí, le valen. La enfermera asesina. Ya sabe cómo contestar. Enseñanos. Ya sé. No, chicas, porque luego van a ver. Eres bien. Gracias, Mari. Saludos. Dice, Marin, saludos hasta Culiacán. Ay, saludos hasta Culiacán. Qué chido. Yo quiero conocer Culiacán. ¿No conoces? No conoces. Está bonito, pero ahorita no te recomiendo que vayas. No, pues no, ahorita sí está muy... Pero está muy padre. Y la comida está deliciosísima. O sea, increíble. Amo la comida de Sinaloa. Me gustaría tener como una amiga así de Sinaloa que siempre esté cocinando así y llegar a su casa a comer. ¿Te gustan los mariscos? Me encantan los mariscos. Y luego me encanta también la comida de Sonora. Ay, no, me encanta comer. Todo me gusta. Todo. Chicas. Dice, a mí también, pélame. Saludos a Margarita. A Marta López. Saludos. Dice, qué bueno cuando tiraste a la Barbie. Ebon, saludos a la Culichi 23. Dice, jaja, aquí la tienes hoy de Culiacán. ¿De dónde? ¿Dónde vives? Chicas, hay que juntarnos, miren, varias, varias. Hay que hacer algo como, no sé. O sea, juntarnos como varias. Y, por ejemplo, yo llevo comida típica de Chihuahua. Y luego que alguien lleve de Sinaloa, se junten unas tres de Sinaloa. Tres de Chihuahua, tres así. Y hacemos como un algo y nos juntamos y probamos de toda la comida. Ah, de todos lados. Dice, yo soy de Sinaloa y acá en Escondido tienes tu casa cuando gustes. Gustes, gracias. Dice. Uy. Dice a toda la gente de Facebook, a Jasmine Hernández, saludos. A Luz Chávez, dicen, soy de Puebla, mi novio no, yo te llevamos cochinita. Ay, qué rico, chicas. No, 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 no. A mí me encanta la comida, eh. Gracias, Berenice. Fresh, second, saludos. Dice, yo te llevo desde Ecuador. Ay, sí. Miren, hay que organizar algo así como, como un día, yo por ejemplo puedo preparar de Chihuahua y puedo prepararles unas enchiladas, un platillo así con chile chilaca, unas gorditas, no sé, algo. Y luego la gente de Michoacán, unas enchiladas michoacanas, o sea, hacer como una quermés. ¿Qué les parece? Para llevar de todo, ¿verdad? Sí, o sea, llevan unas de Sinaloa, algunas de Monterrey, ajá, cabrito. Cabrito, cabrito, real, carne sala real. Aguachiles.